La supera de tu hermana No tengo plata pero tengo un poni Yo te voy a ensuchar Tú te voy a hacer sucha Te voy a ensuchar Y nosotros le pagamos el suyo ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te han dejado ilusionada? Hoy me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pa' caritos en el aire Te juraron falsa amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire ¿Qué estás sintiendo lo que algún día me hiciste? Te pintaron pa' caritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire ¿Qué estás sintiendo lo que algún día me hiciste? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te han dejado ilusionada? Hoy me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y nuevamente Las chucheras de tu hermana ¡Fuertes, fuertes los aplausos de las chucheras de tu hermana! ¡Qué placer tenerlos acá nuevamente! Rancho Grande Terremoto What's up Y mi amigo Comechorizo Espere, 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 me voy a poner acá en el medio Las chucheras de tu hermana ¡Fuertes los aplausos, por favor! Que le enseñen el pasito, Andrés Que le enseñen el pasito Por favor, yo las he estado analizando allá con el paso Está genial ¿Cómo le va Terremoto? Buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de estar aquí Gracias a Israel Bolivia No, es Santa Cruz No, gracias a Israel porque nos trajo en el auto aquí al canal Y gracias a Bolivia por tan hermosos recibimientos Qué bueno, qué bueno ¿Cómo están? Bueno, segundo video que están promocionando las chucheras de tu hermana El primero causó un éxito espectacular Ahora, con este tema Lo están reentrando Realmente nos damos cuenta que rompemos el piso cuando vamos a donde sea Rompen el piso Rompen el piso Y bueno, estamos felices de la invitación Honrados La rompieron hoy día La rompieron hoy día La rompieron la parte del escenario Ahí El teclado es lo máximo Sí Ah, gracias Ahí está No se olviden, nunca Oiga, ¿qué le pasó con el león? Bueno, lo que pasa es que Él va a explicar un poquito y yo le sigo, por favor Ya, ok ¿Cómo le va Rechorando? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Andrés? Sí, pues muy contento de estar aquí con toda la gente de Bolivia Estoy más contento que Iron Man en su traje súper recargado, te cuento Al 100% Hemos dejado colgados a los productores de Marvel, te cuento Ya Tú sabes, los creadores de Aranger Los creadores de Iron Man Ya Porque quieren que las chuteras de tu hermana musicalicen en su próxima película ¿Qué te parece? ¿Verdad? Van a ser las chuteras de tu hermana como un soundtrack Y bueno, ahí estaba Y Tori 6 Estaba con el martillo de Tori y me golpeé Está me ha despeinado Ah, sí Yo pensé que se había golpeado el dedo degoleando al Sucha, como decía la canción Ah, no, eso es otro asunto, ¿no? Que en televisión no se lo debería decir Ah, ok, perdón, perdón Se la tomó con una cuerda Ah, se la tomó con una cuerda Está medio despeinado Terremoto, ¿no? Va a disculpar este señor Lo que pasa es que a veces Es que Gisela, Gisela Ah, Gisela Gisela tiene toda la culpa Lo despeinó Gisela ¿Cómo es eso? Después vamos a charlar porque acá me la están poniendo toda situación complicada Es que me meneó la melena y el hambre Ah, ok, perfecto Me meneó el Sucha Yo estaba escuchando hace rato que para tener el pelo que tiene Gisela hay que alhacérselo O sea, que usted podría hacer algo por el estilo Let's go Come on, sit down, please YouTube, Google Google Everybody Queremos informar a toda la gente, Andresita Barga Barga Barba Barba Barbas Barbas Que vamos a estar en el norte de Santa Cruz de la Sierra En el norte de Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Vamos a estar en la presentación Cuidado con lo que dice, cuidado Sí, no, mucho Plan 5000, estamos invitados mañana Y es más, ayer estuvimos animando, amenizando un velorio de Doña Candelaria La verdad que estuvimos ahí en el velorio cantando ¿Cómo estás haciendo un velorio? Barba Casi se levanta Doña Candel de su tumba, pero las chisteras no van a decir eso Anoche estuvimos en Neptuno ¿Cómo me dijo, perdón? Anoche, Barba Anoche estuvimos en... Neptuno En Neptuno ¿Usted conoce Neptuno? No, no conozco Neptuno Yo voy a conocerle Let's go Come on, sit down, please, baby Neptuno, ¿qué es Neptuno? Muchas gracias Invitamos a toda la gente para que pueda visitar el video en YouTube Este... ¿Cuántas visitas han tenido hasta el momento? Hasta ahora tenemos 500, 400, 1200.8.4 reproducciones Exactamente La plataforma de YouTube está colgada Nos han llamado y que por favor paremos un poco la promoción Entonces le dijimos que van y le oyen en Sucha, ¿no? Exactamente La gente del norte nos está esperando Y nos está esperando porque se van Montero para la ciudad o la república de Montero De Montero, ¿se van para Montero? Sí Ciudad 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 Muy bien, gracias Qué bueno, qué bueno Sí, caballero Algo que quieras... ¿Qué pasa? Pero yo quiero preguntar algo No sé si la producción me puede permitir ¿Qué, qué, qué? Será que nosotros podemos... Cantar la próxima canción Pero claro que sí Antes... Antes... Antes dígame una cosa Yo a este chico lo veo para conocida No se parece a... Daniel trabaja... No, es su... Daniel, no 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 A ver ¿Quién será el chico? Ricky Martin Familiar lejano por ahí, ¿no? Primo segundo Cuando fuimos a Miami se hizo buen amigo de Ricky Martin Ah, ok ¿Verdad? Gracias, he estado unido con Lady Gaga, estuve charlando También La misma nariz tiene Sí, más o menos Y es también, es primo, hermano, tercero, lejano De José María, el que juega en el Madrid Que juega en el Madrid Exacto O Di María, ¿no? Ah, Di María Así que tiene... Usted siempre es un capariente, Andresita, ¿no? Sí, siempre, siempre Sí, porque usted se parece a él Sí A ver, que venga A ver, que venga, a ver, saquese las gafitas Venga, venga, WhatsApp, ¿por qué? ¿Sabe qué? Que se saque las gafitas Es el negrito del... ¿Cómo es? El negrito de la televisión ¿Cómo? Muy bien Es mi primo lejano también Antes de que se vaya, por favor ¿Me puede encantar ese pedacito así de acapella? Por favor ¿Cómo se llama la canción? Bueno, estamos preparando la canción para el Día de la Madre Ya que nos han pedido todas las madres y las mamacitas Eso, muy bien Y que preparemos el tema del Día de la Madre Y le vamos a meter a fueguenme A fueguenme A fuegote A fuegote A fueguillo Saludos para la abridita que siempre nos hacía Ahí está Saludos para Colombia también Para mi sobrino Milán Saludos para Cabrón Seguro, nos están viendo por la señora Muy bien ¿Podemos ir un pedacito, por favor? Claro que sí, adelante Un pedacito y nos vamos a jugar con Loli Que ya está en lista del público Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor ¡Aprimado en Colombia! ¡Este es el show de la chutera con sabor! ¿Qué tiene que ver con el Día de la Madre? ¡Let's go! Nunca lo sabremos Lo que sí sabemos Lo que sí sabemos es que este grupo la está reventando Y esa es la propuesta que nosotros tenemos hoy para todos ustedes ¡Ahora sí!